muy buenos amigos amigas queridas familias qué tal bienvenidos bienvenidas de vuelta al canal hoy os traigo un vídeo de bicheando hormigueros y material de hormigas en aliexpress bueno no es un secreto para los fans de la mirmecología que aliexpress tiene de todo o sea yo creo que aliexpress es el punto en el que puedes encontrar absolutamente de todo y también tenemos algunas cositas para para las hormigas así que qué es lo que vamos a hacer hoy vamos a bichear un poco qué es lo que hay qué es lo interesante y también os voy a ir diciendo un poco lo que me voy a comprar para para mis hormigas y aparte cuando todo este producto que vaya a comprar llegue haremos un vídeo también para verlo in situ así que vamos a empezar viendo los hormigueros de aliexpress pero primero quiero hacer una aclaración en el vídeo anterior de que hice sobre el mes que le compré unas hormigas y tal recordáis que os dije que me venían sin agua esa esa de todo tiene un porqué y es que para el tema del viaje para evitar que haya desbordamientos y todo el tema para evitar los desbordamientos lo que hacen es enviar las hormigas que menos agua tiene vale o sea que es una cuestión que está justificada y ya os dije que tenía que preguntarles a ver cuál era el motivo y el motivo es ese que para el tema del viaje cogen los los tubitos que menos agua tiene y en este caso pues telerife fuerte aventura es menos de un día de viaje así que tiene sentido bueno vamos a bichear vamos a ver qué tenemos por aquí en primer lugar quiero pararme a ver este hormiguero de aquí que tiene muy buena pinta vamos a ver los vídeos a ver qué es lo que nos muestran vamos a quitarle a ver vídeo audio fuera bueno modulares tiene bastante bastante plástico el tema del agua es una pipeta uff echa en el agua y en una especie supongo que habrá como una especie de esponja o es que no se llega a ver bien no sería apreciar apreciar bien los recipientes del agua no me convencen son muy pequeñitos los respiraderos son muy anchos tampoco me convencen es lo dicho modulares a ver estéticamente está bonito pero si es verdad que no sé yo las hormigas son muy cabronas y el plástico las gomas vuelan ya lo sabéis ahí está el tema los acoples también plástico fijaos que el tema de los acoples que son esos pequeñitos que tiene a mano derecha el que parece un 8 es plástico o sea eso como se te pase de la mano atornillando como se te vaya un poco la pinza parte seguro no no me da ninguna pero ninguna garantía bueno el hormiguero modular vamos a ver el precio 43 euros pues oye qué quieres que te diga hay mejores opciones y más seguras en las tiendas que tenemos aquí en españa bueno este sería 43 euros todo el kit completo ya veis que lo hay en diferentes colores por aquí lo tenéis diferentes formatos y aquí estaría a ver si quiere lo que son los modulares ya veis que lo que es el hormiguero con la caja de forrajeo vale 16 euros pero bueno no sé creo que hay opciones este valdría 26 hay opciones creo más seguras en españa de calidad además es verdad que las tiendas nuestras por 26 euros te compras uno de reinas un hormiguerito de reinas pero hay que ver un poco también la calidad no habría que meterse a ver las valoraciones que no son tiene 36 valoraciones pero es que fijaos las valoraciones que tiene el 77 por ciento le dan cinco estrellas no probablemente habría que mirar ese que ese 17 por ciento que le da una estrella pero no sé yo sinceramente no me convence mucho bueno a su lado tenemos el típico hormiguero este de yeso vamos a ver el vídeo también son vídeos cortitos vale vamos a ver el vídeo joder macho vamos a ver el vídeo ya veis que el tamaño es bastante pequeño de este sí he visto valoraciones muy malas malísimas fijaos como es el sistema para quitarlo sea expresión eso le puedes dar un golpe sin querer lo que sea y al carajo y la puedes llegar muy gorda la piedra que hay dentro mancha o por lo menos hay una una persona subió un vídeo de la piedra de dentro tocando la piedra y la manchaba de manchaba de negro me parece muy en deble estéticamente si es bonito es llamativo ya lo veis a ver si hay fotos por aquí abajo pero sinceramente no me convence no me convence no me convence nada que el tema fijaos lo fácil que es separar la caja de forrajeo de del nido en sí esto es un golpecito y adiós que va el precio 18 euros gastos de envío incluidos envío gratis pero lo siento al fabricante oa quien lo haga no me convence no me convence nada y como veis aquí abajo ya para empatar tenemos el típico este hable yo de este hormiguero para hable yo de este hormiguero en el vídeo anterior que hice de bicheando aliexpress y hable sino de este de uno muy parecido a ver estéticamente es muy bonito las cosas como son y ya veis que tiene el tema de los conectores abajo pero fijaos en esa especie de neblina que tiene esa condensación no veis tiene como una condensación las imágenes no es que sean muy buenas tampoco a ver yo os digo esto lo hacéis en casa nos metéis en ikea que venden los tarros y lo podéis hacer en casa compráis el yeso y lo hacéis vosotros pero no no sé no me termine de convencer una cosa que me llama la atención es que quiero que la parte de abajo no hay espacio para meter agua pero aquí se ve una condensación no sé si veis esto es condensación ahí la veis y no sé por qué no se aprecia bien yo creo que el yeso llega hasta abajo del todo entonces no sé cómo será el sistema de el sistema del agua aquí a ver es bonito pero lo cogería con pinzas vale antes de tirarme a comprarlo es verdad que lo cogería con pinzas hay dos tamaños tenéis este tamaño para una colonia chiquitita es muy bonito vamos a ser claros estéticamente hablando es precioso y tiene posibilidades tiene bastantes posibilidades pero lógicamente creo que había que hacerle algún alguna ñapa porque veis este si me deja bajar vale aquí tenemos lo que sería el hormiguero con la caja de forrajeo aquí sería el pequeñito y esto es el tema del agua vale 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 pero el tema del agua entiendo que será un tubo que va por aquí abajo metidos que tampoco lo explica muy bien no sé si tenéis este hormiguero por favor dejadme en los comentarios qué tal qué tal es y bueno no sé si lo tenéis dejármelo en los comentarios a fijaos todo lo que tenéis aquí también en estos no voy a parar mucho porque estos es verdad que ahora mismo no me interesa ninguno el tema de los aimantados no me interesa y la verdad que plasticucho no quiero yo plasticucho no quiero pone que es acrílico pero no sé si quiero acrílico ya sé dónde tengo que ir ya sabéis que yo soy muy fan de los hormigueros de nuestros amigos de an house me gustan mucho son muy estéticos mirad aquí por ejemplo tenemos otro sistema vamos a ver el vídeo este no tiene mala pinta pero lo mismo sistema de el sistema de la condensación dios como lo petan tío es muy parecido de prácticamente es el mismo fijaos las tapitas esto ya lo digo esto es del ikea modificado esto es del ikea modificado tiene como dos cajitas cuidado con estas decoraciones cuidado más vale que le pongáis una real que esto veis aquí la piedra aquí tenemos la marca de la condensación más condensación el tema del agua que está aquí este es el tema del agua pero no sé lo que os digo habría que mirarlo con con lupa con con detenimiento y voy a saltar aprovechando que están aquí voy a saltar a los que me voy a pedir para que lo veáis lo dicho aquí tenéis este que tenéis dos tipos tenéis este y tenéis este vale para que veáis las diferencias para gustos colores me gusta pero no me mola el tema del agua yo le pondría un tema de agua independiente no me mola esto y claro hay que tener en cuenta la humedad entonces muchos factores a tener en cuenta bueno vamos a ver este vale este sistema a mí me encanta ya os digo que como iniciación de colonia para mí este sistema es el mejor yo inicié todas mis colonias en tubos de ensayo a pelo sin nada sin cajita de forjero sin nada y se y solas tiraron de maravilla sin necesidad de gastar un dineral en hormigueros de iniciación o lo que sea este sistema vamos a ver si tenemos mirar este sistema de los tubos de ensayo con sus separaciones a mí me encanta pero ya aparte tenemos diferentes medidas tenemos creo que el más pequeño es de 15 y el más grande es el de 30 viene con estos con estos soportes esto que veis aquí estás como especie de palanquitas negras esto es el tema del agua vale y su cajita de forrajeo a mí no me digáis que esto para iniciar la colonia no está sobradamente bien aquí tenemos más fotos veis tenéis una colonia aquí está la reina tranquilita al agua tiene sistema de separación por el tema de el tema de la humedad si quieren más humedad menos humedad y su cajita de forrajeo para darle de comer sin tener que estar quitando el algodón echándole tener la cajita de forrajeo para que si quieren ir a comer vayan a comer a la cajita de forrajeo que si tienen hambre tranquilos que irán y no sé este sistema me encanta de hecho me pedido un par de ellos para probarlos a ver como sabéis yo tengo ahora mismo tengo dos pero me van a llegar más y además muy buena idea esto nada de rendijas no esto me parece una idea cojonuda el hecho de que le pongan la tela esta esta especie de tele es como si fuera una tela de de colador entonces esto a mí me da mucha más seguridad de que no se vayan a colar especies más pequeñas en el hormiguero como veis sistema estupendo incluso lo podéis ampliar y no sé yo creo que este sistema es brutal para lo que lo vamos a usar brutal tener en cuenta siempre el tamaño de vuestras especies pero de es que este trae este sistema de aire y después ya traen los más pequeñitos pues traen otro diferente yo pero mirar un detalle tío un detalle un detallazo puertita de bisagra que no tenemos que estar con la puertita no no con la tapita la tapita de bisagra detallazo muy bueno aquí lo veis pues de estos me voy a pedir bueno me voy a pedir no me he pedido ya de esto ya me he pedido un par de ellos para probarlos creo sinceramente gente que esto es de lo mejorcito de lo mejorcito para sacar las colonias adelante hay que tener cuidado con el tema del agua que yo esto no lo probaba en mi vida y no sé cómo va aparte ya veis los hormigueros que tenéis por aquí o sea tenéis hormigueros modulares hormigueros también modulares pero por tema de imanes estos se pegan se juntan con el tema los imanes aquí tenemos más hormigueros modulares enormes este no me moló nada el sistema del montaje no sé si tendrá el vídeo si miras no lo voy a dejar entero porque es un minuto 46 pero esto viene desmontadísimo parece plástico pero plástico y se apelmazan las piezas no sé no me mola es una mezcla y de un batiburrillo que no me termina de convencer es todo tanto plástico junto aquí que depende de un tornillo como apretes fuerte ya va no no me termina de convencer que va este cada uno que haga lo que quiera lógicamente aquí tenéis más por la parte de abajo o sea no si variedad tenéis la cuestión es que no lo veo tío yo es que esto no no lo veo bueno y aparte de todo eso pues también se vende equipo como veis aquí un equipo de limpieza bastante interesante por 3 euros por 351 y tubitos de ensayo mirar estos tubos de ensayo por cierto estoy viendo el precio están aún esto qué coño es esto que es tan gratis o qué no es que no varía el precio bueno pues tenéis estos tubitos de ensayo tubos simples tubos sin nada o tenéis tubos con no sé si se puede ver a ver si se puede por aquí tenéis los tubos simples o los tubos si queréis hacer el sistema del agua ojo esto puede venir bien también por si lo queréis hacer con algodón vale si veis que el agua se está menguando queréis echarle un poquito más de agua quitáis el tapón con una jeringuilla y podríais reponer el agua sin necesidad de estar quitándolo todo no esto está muy bien pensado sobre todo en las colonias que son incipientes que están empezando que siempre que te pones a limpiar o te pones a cambiar el algodón te llevas algún huevo alguna oruga siempre siempre pasaron bueno ahí están están muy bien muy interesantes y aquí los tenéis también con no sé si es yeso o algunos lo tienen pintado otros tendrán goma aquí tenéis este este sistema que sé que los enseñantes fijaos por el pequeño que es el de 15 por 100 mililitros 100 milímetros perdón o sea un centímetro de ancho por 15 de largo por 11 un euro 16 el siguiente que es un poquito más ancho 132 y así y después estaría las cajitas de forrajeo vamos a ver este un momento porque me ha molado dios la música este me ha molado vamos a bichearlo a ver demasiado deprisa como para poder tomar decisiones creo que es de yeso pero está muy bonito joder tío a ver está muy chulo ahora vamos a ver las fotos creo que también es modular me parece muy bonito muy bonito vamos a ver si tenemos fotos para por aquí abajo a ver esto es el modular vertical vale vale una buena caja de forrajeo lo mismo yo esto los había tomado por saco esto probablemente también le pondría arena natural aquí tenemos el tema del agua muy interesante este hormiguero ya ves no me disgusta tanto tío no me disgusta tanto habría que probarlo lógicamente creo que es tema de imán no me mola si es tema de imán que a mí el tema de los imanes no me convence tenemos este sistema y después tenemos la prolongación el sistema de imán no me mola nada y el sistema este del aire tampoco que sería resultaría muy interesante con una zona horizontal y una vertical tendríamos está con lo del agua o sea ésta sigue el agua está con lo del agua y aquí parece que trae como una caja de alimentación o algo tendríamos esta versión y la versión full equip fijaos los precios también fijaos los precios esto de chinorris me da a mí que no tiene no tiene mucho bueno vamos a ir de prisita ya porque no quiero extender mucho el vídeo ya veis que esto es bichear lo que os decía antes el sistema este está súper súper interesante fijaos que lo hay de varias de varias maneras tenemos cajita de forrajeo y dos tubitos de ensayo cajita de forrajeo y tres tubitos de ensayo o aquí lo tenemos incluso con el tema del agua vale lo sé está muy bien me interesa yo ya os digo que lo voy a bichear lógicamente un hormiguero así ya sería por una colonia iniciada y con un poquito ya de tamaño aquí podemos meter bastantes hormigas habría que verlo bien porque igual hay que especificaciones nos dice el tipo de hormigas que que recomienda pero desde luego este sistema sirve para sacar adelante una colonia y te vale 17 euros en este caso que seguramente los hay más baratos no sé yo no lo veo mal me gusta el sistema y es efectivo o sea si algo nos ha enseñado la historia la misma ecología cuando los que empezaron con la misma ecología usaban tubos de ensayo y les ha ido también por algo será y como veis pues el tema de los tubos que lo tenemos por aquí está en auge fijaos que desde 4 euros tenéis un hormiguero de iniciación prácticamente aquí tenemos un niño hormiguerito de yeso tenemos más acrílicos los bebederos que se llevan tanto ahora yo estos bebederos los tengo bicheados en underground la malla muy importante de hecho yo ya ya la mandé a pedir más hormigueros bueno esto lo bichear y le echáis un vistazo yo sobre todo lo que os quería enseñar era las cosas que creo que os pueden servir para los que estéis empezando que son estos tubos esas estos tubitos con la cajita de forraje al lado este sistema que yo lo he visto en underground y lo voy a pillar allí es un buen sistema para tener nuestros tubitos de ensayo que no estén por ahí circulando y este sistema de oscurecedor también está simpático como os digo bichear porque hay de todo podéis echar un vistazo y por de por una inversión decente sea decente asumible y lógica podéis tener cubiertas a vuestras hormigas y podéis tirar adelante hasta que ya tengan el tamaño necesario para comprarles un hormiguero ya más grande aquí tenemos este y eso que está interesante yo os digo es bichear 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 investigar veis más temas del agua esto sí mirar porque los precios varían de unos a otros pero como veis los hormigueros pequeños de iniciación como estos tubitos mirar por ejemplo aquí están a 1 21 fijaos ya el bajón de precio pues tenéis para aburrir tenéis un montón de cosas que podéis echarles un vistazo y ya os digo podéis tener para iniciar vuestras colonias y no hace falta gastarse una millonada en hormigueros mirar más temas de agua veis aquí este por ejemplo ya tiene otros precios ya os digo que esto es que os metáis que yo por ejemplo esto esto sí me lo he pedido para tener en casa de éstas me pedí unos tubitos de estos de diferentes tamaños quiero mirar estos hormigueros quiero bichear los pillar alguno cuando a medida que las colonias vayan creciendo mirar el tema del agua también probaremos éste es estos bebederos ya os digo que se trata de eso de yo no puedo decir esto es una mierda si no lo he probado vamos a ver y aliexpress tiene sus cosas tiene cosas que son una mierda y tiene cosas que te dejan flipando por precio bastante asequible estas cajitas a mí es que me encantan yo aquí si veo posibilidad de sacar bien una colonia delante hasta que tenga un tamaño decente y después aquí tenéis un acople que le ponéis aquí el acople y que hagan la mudanza en las gomitas que esto es lo que me da un poco de pavor porque ya sabéis que hay hormigas que se lo maman todas las campos no tus tienen una fama de hijas de puta entonces a todo todo entonces habría que estar pendiente de que no se estén llevando las gomas por delante si veis que se están comiendo las gomas tenéis un problema y bueno peña pues básicamente eso ya veis que hay hormigueros de arena tenéis por aquí ya veis que esto es que claro después unos hacen de revendedores no están los fabricantes y otros que revenden y revende y por eso tenéis lo mismo en diferentes precios aquí tenemos uno de reina aquí habría otro de reina fijar los precios como varía este sería uno de reina habría que mirarlo no me convence no me convence nada pero bueno oye quién sabe tiene su acople aquí aquí tiene la esponja del agua oye que en un momento dado gente que tiene muchas reinas o lo que sea yo que sé es una es una forma yo creo económica de aquí lo tenéis fijaos que tiene menos que un paquete de tabaco tío o sea es chiquitito es para especies pequeñas lógicamente hay de todo lo importante es que comparéis a la hora también de comprar es decir si vais a hacer una impresión de 40 euros en aliexpress os vale más la pena lo mejor comparar con tiendas ya serias y con tiendas de calidad demostrada como en house que que jugar los lang aliexpress las cosas como son yo os enseño opciones y alternativas sobre toda la iniciación por ejemplo mira aquí tenemos una cajita de forrajeo tiene un sistema de aire bastante grande demasiado grande para mi gusto pero bueno eso se trata de comparar de mirando es que fijaos tenéis cajas de forrajeo independientes por si queréis estas por ejemplo están pensadas para los tubos que os enseñe pero mirad este este concretamente me cogí uno uno dos de éste es porque lo mismo varían en función al tubo pues van variando vale pero a mí este sistema este sistema me mola y este sistema creo que para las hormigas es un acierto yo le pones aquí su agüita bien por algodón o bien como con el tema del agua de poder añadirle agua y aquí y si no aquí le podéis acoplar un bebedero sinceramente me encanta el tema del aire creo que esta es una alternativa buenísima 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 para iniciar una colonia lo voy a probar lo voy a probar o sea no estoy recomendando nada fijaos que tampoco es que esté muy fino todo y lado está un poco así pero quiero verlo pues eso que habrá que probarlo vale una vez lo pruebe ya os diré pero sí quiero deciros que este formato bien hecho es decir si uno de nuestros creadores de hormigueros que tenemos aquí en españa un montón hiciera esto de calidad sería la leche mirar esto vamos a bichearlo antes mirar esto o sea esto es en plan a tu hormiguero con una caja de forrajeo y tubos de ensayo esto me parece una locura vale esto sí es verdad que os digo que me parece un poco una locura primero porque esto no puede estar así esto debería estar en soporte y nivelados como está el otro y segundo porque ya cuando la colonia tiene una envergadura yo prefiero tenerla bien puesta en un hormiguero este tipo de hormigueros que os estoy enseñando por ejemplo este tipo de cositas esto que este no me gusta os enseño os lo digo por el formato vale este tipo de hormigueros pues oye para iniciar están bien aquí lo veis para iniciar están bien pero ya está nada más no son hormigueros definitivos y no sé no me convence pero como veis están de moda porque están en todas partes o sea hay muchos modelos lógicamente los modelos donde el tubo queda colgando no sirven ni para tomar por culo o sea si el tubo queda colgando no lo pilléis el tubo no puede quedar colgando tiene que estar como estos veis tiene que tener su piecita para que el tubo quede nivelado este tipo de cosas mal no está bien el tubo aquí no puede quedar así bajo ningún concepto y bueno gente pues lo he dicho ya veis que tenéis aquí para echar la tarde que podéis mirarlo todo con calma que tenéis cositas para para el agua que tenéis alimentación mirar aquí tenéis de todo yo estoy convencido de que ya la habréis echado un vistazo porque aliexpress es aliexpress pero bueno que le echéis un vistazo sencillo yo yo os digo quizá algunas compras que está pedido cuando llegue vamos a hacer un vídeo para para verlo y para probarlo porque no nada de lo que os he enseñado lo recomiendo simplemente o sea a mi punto de vista y punto nada más esto hay que probarlo para saberlo y nada más gente si se ha molado el vídeo darle un buen like dejadme vuestros comentarios y si tenéis hormigueros de aliexpress ya sabéis que en este correo electrónico podéis mandarme vuestros hormigueros de aliexpress y contarme qué tal os ha ido si conseguimos hacernos con un número interesante de participantes haremos un vídeo de vuestros hormigueros de los hormigueros de aliexpress y hablando un poco de ellos vale nada más gracias por suscribiros gracias por estar ahí gracias por apoyar el canal un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo